Felipe, todo listo ya acá en el escenario del Ricardo Zapriza y Má, toda Costa Rica aquí en su teletica Canal 7 le corresponde el movimiento de pelota al cuadro Manudo, se encargará a Jonathan McDonald de mover el balón en este clásico 318 en la historia del fútbol nacional y una vez más acá en el estadio Ricardo Zapriza el señor Hugo Cruz es el árbitro central del juego, finiquitando detalles con Ricardo Montero todo listo ambientazo, una tarde bonita acá en San Juan de Tibás muy fresca la tarde, el escenario inmejorable para el clásico nacional y ustedes nuestro principal invitado, gracias por estar en la sintonía de teletica Canal 7 siempre con usted el señor Hugo Cruz con los últimos detalles poniendo su cronómetro en cero ya el árbitro central subclásico número 10, el pito por parte de Cruz comienza el juego y a lo que vivimos aquí en teletica es a prisa y en la liga en busca del máximo objetivo en estos primeros 45 minutos la pelota en movimiento que llega inmediatamente a Kevin Diseño cuando Ale Guevara se animaba a tocar al frente dándole también las buenas tardes a Claudio Cici al comentario aquí en teletica deportes Claudio ¿qué tal Daniel? muy buenas tardes, un saludo cordial para todos y todas aquellos televidentes de teletica deportes encantados nosotros de ver un gran partido hoy se enfrenta el líder contra el sublíder estadio lleno de las dos aficiones más populares del país una fiesta realmente esperemos que los equipos como están conformados los regalen un gran partido porque ambos tienen con que ir al frente y seguramente no van a traicionar su idea de ir a atacar la pelota se fue al saque de banda luego de que llegaba Carlos Hernando y es Edwin José Hernández para cobrar saque de banda en favor de Deportivo Zaprisa que busca con Mariano Torre la pelota que va al centro llega a tapar Alan Miranda botando la pelota tiro de esquina en favor de Deportivo Zaprisa a cobrar primer tiro de esquina que tiene ya el cuadro dorado en este primer minuto de acción aquí en su teletica Canal 7 siempre con usted en el torneo de apertura es Torres Mariano el que va a cobrar el tiro de esquina movimiento en el área ahí se mueve Luis Stuart Férez también Cristian Bolaños viene del centro pasado llegaba Jekyll Medina a buscar oportunidad la pelota que se va de lado a lado termina escapando saque de banda la estadística aquí en teletica don Daniel Calderón en el estudio pero don Cristian Sandoval está con nosotros aquí desde el estadio Ricardo Zaprisa Cristian hola Dani que tal buenas tardes saludo para todos los amigos clásico 318 de la historia 123 triunfos del Deportivo Zaprisa 98 de la Liga Deportiva Arajolense 761 goles se han marcado en la historia de los clásicos y hoy el Zaprisa que llega con 23 partidos sin perder aquí en el estadio Ricardo Zaprisa esperando continuar eso entre la liga y la liga tratando de quitarlo en la acción Miranda dejaba la marca Sociene Miranda aplica el freno busca el servicio a la llegada de Guevara tiene que saltar Luis Estúbar Pérez y rebotando ahora en la acción Jekyll Medina vuelve a quedarlo otra vez Alexander López el hondureño se viene el quite mete el servicio Gustavo Pactona recorta otra vez la defensiva del cuadro morado y recorte para salir Mariano Torres se equivoca ahora en el manejo también no pudo controlar el esférico Marvin Cangulo recuperando el cuadro Manu la pelota que viaja a un sector donde no hay nadie y a controlar la salida del Deportivo Zaprisa generar peligro y concretar goles ahora Zaprisa va a tener mucho más la pelota hay que ver cómo responde a esto el líder deportivo alacuelense que solamente tiene tres hombres en la zona madura y ahora Cristiano Bonaño metiendo servicio para Jairo Arrieta que hacía la cabalgata termina quedando en control del guardameta Patrick Pemberton ahí lo tienen en pantalla Patrick se toma su tiempo para desalojar y recibe la silbatina del aficionado acá en el Ricardo Zaprisa Patrick Pemberton un año más llegó en el 2004 a la Liga Deportiva alacuelense Cristian y renovó por un año más con el cuadro manudo estuvo un tiempo con el equipo de la Asociación Deportiva Carmelita y desde el 2008 es el guardameta titularísimo de la Liga Deportiva alacuelense y ahora buscando la oportunidad sanguinaria remate palo la pelota revienta en el travesaño cuando llegaba Arrieta cerca en Zaprisa la primera formal que llega Claudio y toda la viveza de Michael Barrantes que fue una pelota rápida filtrada para un movedizo sabemos que Arrieta es muy acucioso buena diagonal define muy bien de Zurda y caprichosamente la pelota pega el travesaño y se le niega la apertura al equipo local el mérito de Barrantes es que juega rápido la pelota cuando nadie lo esperaba y ahora cobrando Galo y lo tienen en pantalla lateral derecho en el equipo de Arnáez cobrando Galo dejamos el piso en frente para Jonathan Moya debotando Jake Medina medio campo llega Miguel José Miguel Cubero y este para Medeces acarriando arrastrando pelota ahora Kevara saca la marca de Johnson Salinas Pedro lo desplaza con su brazo Salinas le comete falta que tiene que cobrar la Liga Deportiva Alajuelense detiene la acción Hugo Cruz para que se vuelva a ejecutar lo dicho lo sabido Cubero está jugando en línea de centrales conforma la pareja de centrales del equipo de Liga Deportiva Alajuelense Cubero perdón el tiro libre más bien la pelota que va el cabezazo ahora por parte de Jonathan que llegaba hacia bien el movimiento y termina botando la pelota Kevin Briseño en la primera de la Liga también y que desconcentración en defensa de esa risa ¿verdad? algunos defensores achican y otros se quedan habilitando creo que Cabral que habilita a todos prácticamente acá lo vemos al argentino que se queda el cabezazo bueno es buena la reacción de Briseño así de esquina va a cobrar el primer perfecto Tavo llega la lluvia viene el centro ahora balón suelto rebotaba Briseño quien llega por ella Michael Barlantes y resolvió Barlantes poniendo a correr Luis Estuart reina buscando la contra esa prisa va al frente rápido intenta Estuart cuando las piernas se le cruzan la marca Alan Miranda termina quitando recuperando balón luego mete al frente ya no hay nadie en control y queda en poder de Briseño lucha de velocitas ¿verdad? Miranda muy bien porque el refleje defensivo fue excelente cuando la contra de Estuart era promisoria bien por el defensor que con la zancada larga pudo solventar el peligro ahora la toma otra vez el cuadro Manuel Alain Guevara la marca de Yossi es en Meneses buscando a McDonald recorte de Jekyll Medina aparece Mariano la baja la pone en grama Barrantes que ahora busca la apertura para Bolaños que siempre se mueve por ese sector la pelota va bien con Cristiano a la marca Galo vamos a ver quién gana la partida Bolaños en la individual busca el centro para Mariano libre para rematar le va a pegar se tarda Guevara la estorba puede otra vez abrir el espacio para la llegada por parte de Arrieta tiene que cerrar Galo y termina votando el tiro de esquina y empiezan los circuitos futbolísticos en esa prisa Barrantes para Bolaños Bolaños para Torres empiezan a jugar los que saben se empiezan a entender y eso lo demuestra esa prisa con un juego más interior más de pie a pie en este partido tiro de esquina movimiento desde el vértice se busca la oportunidad Jekyll Medina en el área se mete Alejandro Cabral que tiene también buena llegada mientras Marvin se aliza para cobrar tiro de esquina viene cerrando Corcomba recordando McDonnell llegaba a hacer trabajo defensivo Jonathan y ahora no puede Barrantes la recoge Guevara que tiene velocidad va apretando los celeradores va llevando la pelota a Guevara saca la marca de Michael establece la comunicación ahora para el gorro está en el área de Corrocas ¿qué hace? saca la marca remató gol 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 de la liga gol de la liga y eso dijo dijo el gorro y de mata seguido nada que hacer Priseño y la pelota al fondo al fondo de la cabaña del cuartameta morado y el 1 por 0 en 7 minutos Don Claudio Fabián Cicia arriba la liga en el clásico nacional el contraataque fue mortal ¿verdad? primero la inicial en Guevara con una corrida por izquierda habilita a Roja Roja que con toda la calidad de un centro delantero va a entrar lo amaca para un lado y para el otro Hernández y define fuerte el primer palo contraataque letal 1 a 0 al minuto 7 lo gana el visitante lo gana el líder lo gana la liga deportiva la juerencia con el gol 361 de la liga deportiva la juerencia en la historia de los clásicos de Roja Rojas que ya se le ha hecho habitual marcar en clásicos es el tercer gol que anota el gorro en 6 clásicos en el fútbol de la primera división muy temprano se va al frente la liga deportiva la juerencia con el sexto gol que anota Roja Rojas desde que llegó a esta temporada la liga deportiva la juerencia y ya suma 26 pones en el fútbol de la primera división ahora llegó la falta a cabo y Felipe de Garrido pero no hubo tarjeta voy a aprovechar mientras la celebración de los liguistas se hizo notar aquí en el banquillo voy a aprovechar para recordar los suplentes de la liga con Adonis Pineda Esteban Marín Barlon Sequeira José Luis Cordero Jake Beckford Malik Foster y Daniel Villeres bien va a cobrar tiro libre ahora Chapriza mientras Patrick acomoda la barrera ahí se llega a colocar frente a la pelota Michael Barrantes está Mariano Torres Sí, bueno es lo que se prevía la delantera de la liga que es de tal cualquiera de los tres puede compartir goles y también tiene el aliado en el caso de López de Guevara la liga la verdad que es ofensiva muy buena y está dando muestra ya al minuto 7 de partido ponerse 1 a 0 Oportunidad 27.4 metros la distancia desde donde está el balón hasta la línea de sentencia cuando llegamos a 9 minutos el cobro de Torre la pelota que va ¡Gol! 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 ¡Golza! ¡Golza a fuerza! ¡Espisa! ¡Colmiragua! ¡Fijan la pantalla! ¡Vete de ti que me cortes! ¡Porque Cayetano! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Hay que ponerse de pie! ¡Imposible para Patrick Evigenta! ¡Y hacia el fondo de la cabaña! ¡En diez minutos! ¡En uno por uno! ¡En el Clásico Nacional! ¡Usted viene en Teletica! ¡Claudio Fabián Cicero! ¡Qué partido Daniel! ¡Qué partido estamos presenciando! ¡Es una fiesta! ¡Buerazo el Torres! ¡Envuelve la pelota con el peine interior! ¡Le pega fuerte con la potencia justa! ¡Se incusta en el ángulo! ¡La estirada es estéril de Patrick Pemberton! ¡Un golazo realmente al minuto diez! ¡Uno a uno! ¡Partidazo! ¡Clásico estupendo! ¡Estamos presenciando! ¡Soberbia el golazo de Mariano Néstor Torres! ¡El argentino! Que marca su segundo gol En once clásicos que ha disputado En el fútbol de la primera división Se convierte en el gol ¡Cuatrocientos uno! ¡Que la nota se aprisa la liga deportiva a la Jolense! Y si por la víspera se saca el día Creo que vamos a tener un clásico lleno de goles Como han sido algunos de los últimos Los que principalmente se jugaron en el Morera Soto La pelota en control Va a apostar también con tarjeta Digamos casi naranjadas Porque llegó tarde con la plancha por delante Una falta clarísima y bien sancionada Con tarjeta amarilla Y la pelota que se va a poner en movimiento Ya son doce minutos Bolaños Buscando a quien entregar Pelotas están marcados Presión por parte de la liga Ahora sobre Arrieta La pelota fue con Jairo La tiene Arrieta la individual La marca de Galo Ahora Cristian Bolaños Hacia atrás dejaba Mariano Torres Aparece Jonathan Moya Para recoger En el movimiento rápido El partido de salida Gustavo Jón Guevara De Barrido a Barrantes Y va a llegar Alejandro Cabral Enfriando la acción Devolviendo sin presionarse Porque le llegaba a ejercer esa presión El catracho Rojas Rojas Que ya tiene lo firmado en el fondo Y ahora Balcones Recuperando la liga Va Jonathan Abrito para Moya El centro a la vía Va a llegar a topar El guardameta Briseño Recoge el guardameta Y se queda con ella Si bien el partido Ya lo está regalando emociones Dos goles Buenas situaciones en los arcos Decir que todavía Ningún equipo Se impone por sobre el otro ¿Verdad? Los dos tienen un estilo Todavía no está definido En el campo Se están igualando A la hora de tener la pelota También en las llegadas Todavía el partido No se lee Para ninguno de los dos equipos En preponderancia Por sobre el otro Ese es el comentario Universidad Autónoma De Centroamérica Huaca Por parte de Claudio Fabián Cicien De lo que estamos viviendo Acá en el estadio Ricardo Zapriza El comentario Universidad Autónoma De Centroamérica Huaca Y de mano Saque lateral Otra vez Galo Que se mueve por ese sector De la derecha Galo Buscando a Moya Aparece Barrantes Cobertura anticipando Y bota Y de nuevo un control Otra vez de Liga Deportiva Alajuelense Hoy Barrantes muy activo En la parte defensiva De Zapriza Ahora es el único volante De contención Y se está prodigando En el juego Y ahora Roger Rojas Lateral Acomodando a los jugadores Abadones en zona defensiva Se va a buscar oportunidad Se va a buscar oportunidad José Miguel Cubero Está en el área Moya Se mueve Rojas Viene la pelota Muy pasada No llega nadie A resolver Y la va a controlar Ahora Barrantes Que deja que abandone Para administrar Administrar de manera tranquila Barrantes Cobrando saque lateral Entregando con Jairo Arrieta Recibió mal a Arrieta Se la vuelven a entregar A Michael Barrantes Y Barrantes ahora Trazando hacia el otro sector Buscando a Cristian Bolaños Pone abajo Bolaños De cerquita Tiene Marvin Angulo La pelota con Angulo Este intenta hacer servicio Para Mariano Torres Llega bien Para Mariano Que abre ahora al costado Dejando para Luis Stuart Pérez Luis Stuart Se anima a sacar centro Que venía Con Combo cerrando Y termina también El saque lateral Para el conjunto marudo Un equipo es amplisista Que por momentos Cuando vemos la reiteración Del primer gol ¿Verdad? Primero que va Michael Barrantes ya encarrerado Por una de que van a que fue muy rápido Después la diagonal del hondureño Que amaca para un lado Para el otro a Hernández Y define al palo El primer palo Del portero briseño Para el 1 a 0 Decir de que Cuando se juntan Dos o tres futbolistas De la mitad de la cancha Llega Torres Angulo Michael Barrantes El tema es que se están asociando Poco en lo que llevamos del partido En estos 15, 16 minutos Ahora Miranda Deja al frente Miranda Buscando Allen Guevara A la marca Luis Stuart Pérez Va afuera de manos Christopher Menezes Ahí tienen a Luis Stuart Pérez Hoy titular en el equipo De Vladimir Quesada Garrido Alexander López Guevara Otra vez con López El hondureño vuelve a dejar Otra vez con su Coterráneo La pelota ahora para Cubero Cubero con Alexander Presión insistente Por parte de Mariano Y de Michael Filtraron para Mc Donald Anticipa Mariano Para recuperar Busca con Barrantes Va a llegar Fibro Garrido La pelota la disputa con Michael Barrantes Fernando Garrido Tiene que girar Luis Fernando Y ahora con Alexander López Otra vez en la administración El equipo manudo Sobre medio campo Abriendo Alexander Ya no pudo contactar Gano la pelota Lo obligan a tocar al costado Y se le escapa No pero muy bien la liga igual Porque amplia sus laterales Y que ataca prácticamente Con los dos Y es Garrido Y que se recuesta Con la línea de tres centrales Que quedan Es este interesante Lo que demuestra la Liga Deportiva Bajolense Vino sin complejos Vino a atacar Y pone a su dos laterales Bien amplios Para ir también por fuera Y ahora Cubero que llega a devolver pelota Daniel Si Felipe Ante la situación que marcaba ahora también Claudio La tarjeta amarilla de Michael Barrantes Que es el contención del Zapriza Bueno le ha pedido también el cuerpo técnico A Angulo y a Mariano Que le ayuden Que colaboren más en la marca Porque tiene la tarea más complicada En el medio campo Y ya está tarjeteado Aprovecho nada más Este instante Para decirles Los hombres de variante que tiene el Zapriza Alejandro Gómez Es el portero suplente Está Cristian Martínez Juan Gustos Golovio Juan Gabriel Guzmán Randy Chirino Randa Leal Y Tassio Maya Bien de salida de la liga Ahora con Miranda El cuadro manudo Que ahora se toma con tranquilidad Vean como llega a presionar Ahí en el Zapriza Marvin Angulo Y también Jairo Arrieta Venga también a colaborar Guevara Para dejar con Alan Miranda Que mete el trazo largo Buscando otro sector De cabeza Cristo Fermenezes Intentando para Moña La pelota de bote Jaique Medina Devolviendo con Kevin Briceño Los detalles Dos goles tan rápidos En un clásico Aquí en el Estadio Ricardo Zapriza No se daban desde hace 21 años La última vez Que se dio una situación similar Fue en la final De la temporada 96-97 En aquella oportunidad Cuando Adrián Maía Y Gerald Drummond Habían marcado al minuto 2 Y el minuto 6 Para el Deportivo Zapriza La última vez De dos goles tan rápido Aquí en el Estadio Ricardo Zapriza Y la última vez Que un jugador extranjero Puso al frente a la liga Aquí en el Zapriza Rodinei Martins Allá por el año De 1997-98 Las cosas Que nos han dejado De momento ya Estos 16 minutos De acción con este Uno por uno Entre Zapriza y la liga Ahora tiene que devolver El cobero Aparece en escena Patrick Pemberton Dejando con Miranda Y este para el Fernando Garrido En el acarreo Para ir otra vez Hacia el ataque Conjunto Manudo Otra vez Los dos laterales abiertos Los dos laterales de la liga Buscando en línea de fondo Acá vemos a Beneses Y del otro lado gano En el caso de Beneses Que se libre de la marca De Stubli Stuer Ya no pudo pasar Mariano Interviene Garrido ahora va a abrir Precisamente como lo decía Claudio Al hombre que está despegado Por derecha que es Galo Intenta sacar la marca Orlando Galo Marca de Hernández Una mano antes El guardameta Patrick Pemberton Que está llegando Que está llegando a 49 clásicos Desde el año 2004 Cuando llegó La bola perfecta Encuentro Para que se vaya Va a buscar el cambio Estudar Llegó Ya tiene decidido Tarjeta amarilla Esta primera parte Revitando para desalojar Desde la función del contraataque Que también la liga se hace fuerte Y el Briseño El que pone a jugar El esférico Ampliando ahora Con Luis Stewart Josin Salinas Arrieta Que la va a pelear con Cubero La con José Miguel Que se elevaba Luis Stewart en el control Marca de Roger Rojas Que llega a trabajar Fernando Garrido Ahora Moya Alexander López Se mueve Alexander López Sigue el hondureño Viene a Roger Rojas Intenta hacer la habilitación Aparece atrás la cobertura De Josin Salinas Cubero ahora fajado En la marca sobre Arrieta y hay falta Que marca el señor Hugo Cruz No le gusta Ni al jugador del Zapriza Ni al cuerpo técnico Octavo Aquí viene a hablar Con Vladimir Quezada Hugo Cruz A decirle que deje Absolutamente los reclamos O se va a ir expulsado No le gustó para nada Esta última falta Que le marcaron Al Deportivo Zapriza Ahí está la acción Y la marca de Caigo Arieta Sobre José Miguel Cubero Terminó cometiendo falta De acuerdo a lo que Señalaba Hugo Cruz Y ahora van los rojinegros Christopher Menezes Se le quedaba el balón Entre las piernas a Menezes Dos Insalinas Balonazo hacia adelante Labaira recoger Cubero eso sí Con la presión de Arieta Que llega a pelear de todas todas Claudio Jairo Arieta Sí, como siempre Esa es la característica Del delantero de Zapriza Muy bien Cubero Coberturas Está muy bien el número 8 Hoy central del equipo Alajuelense Eor lo intentaba también La Liga Ya había visto por parte de Cruz Cuando Alexander López Se movía Contrariamente a lo que pensamos A veces que Zapriza Tiene muchos jugadores de buen pie En la mitad de la cancha Busca constantemente Atacar la línea de la Liga Deportiva Alajuelense Buscando pelotazos profundos Para Bolaños Para Stuart Y también para Arieta Y no tanto el juego interior Como puede ser característico De este tipo de hombre Con la característica técnica Tan buena que tiene Zapriza Caso de Mariano Torres Y también de Marvin Angulo Cuando la pelota va de Barrida Ahora en la marca El conjunto Manudo Cobró de manos Inmediatamente el Zapriza La pelota con Christian Bolaños Bolaños sacó la marca La tiene Bolaños Intenta penetrar Marca Garrido de Barrida Recuperando con Guevara Guevara pone a correr Ahora en el servicio Larva Moya La tiene que salir a topar A 16.50 Recogiendo Briseño Los hondureños Que ya llegan a 10 goles En Clásicos Con el de Roger Rojas Que ya no se convierte en Roger Rojas El rorro En el jugador hondureño Con más goles en Clásicos En el fútbol de nuestro país Con tres anotaciones Supera Jerry Palacios Que se quedó con dos Y luego con uno Amado Guevara Laman González Carlos Disqua Alexander López Y Jerry Benson Mientras que Los goles argentinos En Clásicos Con lo de Mariano Torres Que es el segundo Queda uno De Adrián Andrés Maia Gargantini Que es el extranjero Argentino Con más goles en Clásicos Marco tres En su estadía En el Zapriza Mariano Torres Sacando la marca De Jonathan Moya Sigue Mariano Ahora con Bolaños Bueno otra vez con Mariano La tiene Torres Para Cristian Bolaños Vamos a ver que hace Bolaños Le marca Agarrido Presionado Luis José Hernández Ahora para ayudarle Para colaborarle El 1-2 En la acción Muy fuerte El pase de Bolaños La intención era buena Tal como lo dicta el Ibrillo Pero no le alcanzó La cancha a Zapriza Y un Zapriza que intenta También con sus laterales Ampliar un poco más la cancha Y apoyar a los extremos Llegar a la línea de fondo No lo ha conseguido Ni por el lado de Justin Salinas Ni por el lado de Hernández Aún en el partido Y es Miranda El encargado De poner la pelota en movimiento Para el cuadro manudo Cobro de Miranda Alexander López Ganaba sobre Barrantes McDonald Con la marca de Jake Medina Y carga por detrás de Medina A la hora de que iba por la pelota A recibirla Jonathan McDonnell Le cometió la falta El jugador de Zapriza Va de vuelta a su zona defensiva A la saga Mientras el balón Se va a poner en movimiento En cortito Para que los rojinegros Conduzcan hacia la cabaña De Kevin Griseño Ya vamos avanzando En ese partido Claudio Si, la pareja de centrales Referenciando muy bien Los zapricistas A los dos atacantes A las cuelenses El que se mueve con más libertad Rojas por la banda Ahora dejaba pasar Roger Rojas Acción inteligente Para buscar A Moya Que se venía proyectando Recuperó la pelota Alza prisa Y la tira Ahora Caiba Arrieta Aplicando el freno Arrieta El movimiento ahora de Angulo Para Luis Stuart Pérez Para Luis Stuart Se le va a Arrieta Sigue Luis Stuart Busca el centro Al área Llega recortando con balón Que caía peligrosamente Cuando venía el cierre Gano Casi confunde a su guarnameta Termina escapando Tiro de esquina Primero la calidad de Angulo ¿Verdad? Que de primera intención Ya dentro de la pelota profunda Para el centro posterior de Stuart Y creo que Gano Ahí llega bien a cerrar Pero cierra con la pierna Equivocada ¿Verdad? Que tiene que restar Con pierna zurda Con borde interior Lo hace a la inversa Y eso corre riesgo Para el arco de Patrick Tiro de esquina Para el Zapriza Desde el Martis El movimiento para el Deportivo Zapriza Que busca presionar Repliega la liga deportiva La jorense Vamos a llegar a 30 minutos En esta primera parte Uno por uno El marcador en el Clásico Y está Bolaños en el área Luis Stuart Viene en centro El primer palo Recorte Y le vuelve a quedar otra vez Mariano Torres Es siempre la búsqueda olímpica Desde ese ángulo Ahora intenta meter trazo La va a buscar Para devolver Luis José Hernández Barrantes Diga primero que Alexander López Se equivoca La regaló Barrantes Y la va peleando la liga Con permiso de Nicemoya Se le entrega Alexander López Va rápidamente Con 4 de la liga En el ataque Vamos a ver que pasa La pelota cruzada Arremate ahora Y el balón arriba Cuando pegaba Roca Roca Se está una cerca Para el Pueblo Buenas equivocaciones De Michael Barrantes Que deja una pelota corta El contraataque de la liga También es estupendo Verdad 4 o 5 hombres Para contraatacar Define de primera intención El hondureño Quiere sobrar un toque Quiere pegarle de primera Como para obviarse El primer toque Y la pelota sale muy desviada El comentario Universidad Autónoma De Centroamérica Huaca Por parte de Claudio Fabián Cicia Universidad Autónoma De Centroamérica Huaca Ahora saca Briseño Ya estamos sobre 30 minutos Quedan 14 minutos En este primer tiempo Recuperando Zaprisa La robaron Va el cuadro Morado Ahora para Luis Stuart Pérez Se apoya con Mariano Torres Torres Intenta tres dedos Meter el servicio Estrelló Carrido Y ahora son los manudos Con Roca Rojas Que montan la salida Carrido para Allen Guevara Y la pelota Allen Guevara Venga el freno La tiene Guevara Cambiando Colabora en el acarreo También Jonathan Mc Donald Que busca la apertura Con Alexander López Reordena inmediatamente El Deportivo Zaprisa Cerrando los espacios Y ahora viene el cambio Largo para Guevara Domina la pelota Allen El servicio es bueno La tiene Allen Vamos a ver Saca la marca Así que Guevara en el área Mete el centro Llegaba Moya La peinó Le quedó a Galo El centro otra vez De nuevo rebotando Ahora Jake Medina Insiste la liga La baja Luis Fernando Carrido Alexander López La protege con Hernández a la marca Alexander Continúa con ella Ahora con Miranda Luis Fernando Carrido Meneses libre por el centro La pelota para Christopher El centro para Jonathan Moya Moya ahora con el pivoteo Buscaba Mc Donald La ganaron La tiene Roque Rocas Le quitaron las pelotas De la Roan Y recoge ahora Michael Barrantes Y tiene que llegar Cubero multiplicándose Para ganarla Anticipando sobre fiesta Bueno Esta de Cubero muy buena Primero Después apoya mal Pero el cuerpo evidencial El corte de Cubero Es decir que el primer tiempo Llevamos 32 minutos de partido El primer tiempo de Allen Guevara Ha sido estupendo ¿Verdad? Primero forjando contraataques Constantemente Y no ha perdido un balón Está jugando muy bien El diminuto número 16 De Liga Deportiva La Cuelas Salinas Intentaba con Luis Stewart En la marca de Christopher Meneses No pasa absolutamente nada La va a recoger Meneses Va a organizar otra vez El avance Controlando El movimiento de balón Ahora la liga Para Alan Miranda Tiene espacio Tiene espacio Tiene espacio hasta el medio campo Donde esa prisa empieza Y a generar presión Aquí en la marca de Barrantes Donde la ganan Cristian Bolaños Levantaba demasiado Tiro libre Mariano Torres Mariano Torres Para Jocin Salinas Salinas con Luis Stewart Va a meter el servicio Mira el centro de Luis Stewart Muy pasado La recoge al otro costado Para que al inicio Otra vez en Zapriza De nuevo el centro al área La pelota La espada El toque de Miranda Y termina el tiro de esquina Cuando venían cerrando Cuando venían cerrando En Zapriza Movimiento desde el vértice Se movió Bolaños Y el partido no descansa Daniel No descansa Constantemente Cada dos o tres minutos Tenemos una incidencia En alguno de los dos marcos Eso abre a las claras De la propuesta de ambos equipos Este centro muy peligroso De ángulo Por muy poco No llega a conectar El cierre es bueno De Miranda a tiro de esquina Y Mariano a cobrar Desde el vértice Que le gusta a él ejecutar Para buscar la olímpica Vamos a ver qué pasa Llegamos a 35 minutos Aquí está Vicentúa Para Pérez en el área El movimiento de jugadores Se mete también Dejel Medina Para buscar oportunidad Vean cómo tiene impresionado La marca Luis Stewart Por parte de Meneses Así se ve desde el fondo De la cabaña de Patrick Sale a doble puño A rebotar Patrick Pemberton Y ahora Marrantes Que le quede Intentaba conectar bien el balón Quedó suelto Recogiendo para la salida De la liga Ahora con apertura por derecha Para Alexander López En rápida Viene a Rojas Se tardó Alexander Ahora Cucharea Buscando el movimiento de Guevara Que intentaba hacer la habilitación Le marcaba por detrás Le vuelve a quedar otra vez a la liga Y la tiene Rojas Rojas Con Alexander López Para Rojas Le trabaron la pelota Rojas Cuando iba a rematar Llegaró a quedarse con ella Briceño Y mientras se viene esta Prisa la carga Otro contraataque De la liga deportiva de la Juelense Van tres chanes en primer tiempo Y ahora contra ahora también El deportivo Son prisas Vamos a ver qué hacen Abriendo por izquierda Para Bolaño La tiene Cristian Mete el centro ¿Verdad? 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 Con sonrisa ¡Verdad! Fabián Cisja Gran clásico El último clásico Que había jugado Había sido el 2 de abril del 2012 Lo había ganado en la liga deportiva La Juelense acá Dos goles por cero Pero su último gol en clásicos Lo había marcado En un empate Dos por dos de Zapriza y la liga Precisamente el 9 de noviembre del 2011 Cuando había marcado en aquella oportunidad De penal El primer gol del deportivo Zapriza Para Jairo Rieta Que ya suma cuatro goles En veintiún clásicos Que ha disputado Con el deportivo Zapriza Dos por uno Gran clásico Claudio Estupendo El optimismo de Arrieta Es un optimista del gol Arrieta Fue buscar ese centro Muy preciso de Bolaños Pero fue con todo También el número 20 Para concretar Y ahora en control de pelota Para buscar otra vez organizar Buscar ofensiva Hacia la cabaña de Briseño Ránica Y ya está Guevara en la cancha nuevamente Ránica Perfecto Tavo Ya está entonces con los once jugadores El cuadro Manudo Ahora marca Sarinas Anticipando Josi va llevando Tiene por derecha Luis Estúa Se va incorporando Le vano para él La tiene Estúa Intenta centrar Meneses Interpone su cuerpo Tiro de esquina Tavo Volvió a ver Dijo que no podía seguir Dijo Guevara Ahí ya se tira la cancha No va a poder continuar El número 16 De la liga deportiva La Juelense Malik Es el hombre que está apurando calentamiento Y seguirá el reemplazo de Guevara En la liga deportiva La Juelense Malik Sí, no va más Guevara Una lástima porque estaba haciendo Un gran clásico El número 16 Se dobló el tobillo Y no va más Ahora se va a ver un campeón El jamaiquino Mientras tanto decir que siempre El gol es un condicionante Y es un estado de ánimo diferente En que ahora vive el equipo sapricista Que empujado por su público También quiere ir a buscar otro gol más Bien, el comentario Vemos expediente al jamaiquino Malik Foster Que se convierte en un jugador Que va a debutar hoy en clásicos El segundo de la tarde Y en la historia de los caribeños Poco, verdad Jamil Buzwai Gurmar Frederick Obviamente lo de Audrey David En el cuadro del deportivo Zaprisa Lo de Víctor Hermano Núñez Porque se considera Que también era dominicano Cuando jugó por primera vez Un clásico En el fútbol de nuestro país Son muy pocos Jugadores caribeños Que han tenido la oportunidad De jugar clásicos Arnavez está bravísimo Porque dice que tenía que detener La jugada, verdad Porque Guevara estaba lesionado Pero bueno Atacaba la liga Cuando Guevara se lesionó Tiró a esquina Perfecto octavo A cobrar El argentino Mariano Torres La pelota que va cerrando Jonathan McDonald Rebotó Queda el balón suelto Intenta la salida del cuadro Manudo Ahora se daba vuelta Para probar a Alejandro Cabral Y afuera el disparo Se escapa el saque de meta Si, hasta Cabral se sorprendió De esa pelota Se la encontró Intentó una media vuelta desviada El partido ha sido muy parejo Hasta el momento Con incidencias En las dos áreas Y eso es bueno para el espectáculo La que miramos a cuarenta y minutos Don Cristian Sandoval Prácticamente en la recta final Habrá que ver nada más en la acción Si el gol se lo consigna Hugo Cruz Al entretiempo del partido Y Felipe A Jairo Arrieta O bien es autogol Porque la última toma Me parece que si da la sensación De que es autogol Y no el gol de Jairo Arrieta Pero bueno, de momento El dos por uno que está al frente De momento consignémoslo para Jairo Y si no hacemos la corrección Del autogol Entonces en este caso Dependiendo de lo que señale Hugo Cruz Luis Estuvar Iba por la pelota que le servía Barrantes Llega Meneses Que ha tenido que trabajar Mucho por ese costado De la izquierda En salida de la Liga Derecha En ataque del Zaprizan Por donde ha estado Luis Estuvar Pérez Porque ha subido mucho por ahí Muy antiguo el Estuvar Pérez Está jugando como extremo hoy Estuvar Y está haciendo una Un uno contra uno constante A lateral izquierdo Nos referimos a Cristo Que ha tenido mucho trabajo Si por ese sector Y otro tiro de esquina Desde ese vértice Colocando la pelota Mariano Torres Para poner en movimiento Está Alejandro Cabrani Otra vez Jekyll Medina Que viene desde la Saga Morada Para incorporarse en el ataque Buscando oportunidad Viene el cobro de Mariano Otra vez McDonnell Ha ganado varias En ese rebote Por ahí Jonathan McDonnell Ahora intentaba Joster en su primera acción Termina bajando por parte Y hay tarjeta Para Salinas Tarjeta para Salinas En el Deportivo Zaprizan Amonezado Justin Salinas En el cuadro morado Si va con todo Le carga todo el cuerpo El jamadiquino Para que no pueda ejercer Ese contraataque Ya giraba y se iba Con buena posibilidad Es el número 9 Ahí tienen a Salinas Se gana la tarjeta amarilla El balón ahora En movimiento de Cobero Para Christopher Meneses Meneses Buscaba a Roger Rojas Cabral Empuja por detrás A Roger Rojas Muy cerca está Hugo Cruz Así lo determina El central Y llega Christopher Meneses Para meter la pelota Hacia adelante En ofensiva De la Liga Deportiva La Cuelense Vamos a alcanzar 43 minutos Aquí en Soteletica Canal 7 Siempre con usted El Clásico Nacional 318 En Soteletica Ahí está Mc Donald Roger Rojas Buscando oportunidad Jonathan Moya Meneses el encargado De colgar esa pelota Al área Cobro de Christopher Meneses Ane Briceño A topar Con ella se queda El cuartamento a Kenny Seguro Briceño Se adelantó Con buen timing Y pudo amortiguar Esa pelota que era difícil De verdad Un centro bien tirado Por Meneses Por delante del niño Y ahora Mariano Que intentaba superar La marca de Malik Poster La falta de Poster El cabaiquino Sobre Mariano Torres Y aquí se enojan A Fernando Sosa Porque dice que primero Le estaban agarrando La camiseta Bravísimo El profesor Y Barrantes El encargado De poner hacia adelante Hacia la ofensiva Ese balón Buscando largo Trazo para Bolaños Ganaba Galo La pelota la vuelve a tomar Hernández Llega Orlando Galo Presionado por Luis José Hernández El último en tocarla Fue lateral Sapricista Así que será saque de banda La facilidad ya conocida por todos ¿Verdad? Barrantes Cambia de frente 30, 40, 50 metros Con una facilidad tremenda Hace la transición De manera efectiva Y Y con calidad De Michael Barrantes El capitán de esa prisa Este que acaba de dejar al frente Ahora buscando a Jaime Arrieta Subjetado Con Cubero Los dos agarraban ¿Qué determina Cruz? Creo que falta de De Arrieta Es lo que determina, ¿no? Así es La señala en favor de La Liga Cuando despegaba Arrieta Estaba también Cubero Presionando Le ha tenido que estar en la marca Precisamente Muy pero muy metido José Miguel Cubero Presionando a Arrieta Si los dos forcejean por el balón Giran ambos Ambos expulsan los brazos Si hay un agarrón de camiseta Y se ve claro Se ve el árbitro lo advierte Primero de Arrieta Está bien la infracción Un minuto más Nos vamos hasta el 46 En esta primera parte Ya llegamos a los 45 minutos El clásico con el 2 por 1 En el marcador Fue suelta neutral En final cobró suelta neutral Se la dieron a Arrieta Y se la devolvió a Patrick Y ahora de salida Meneses Saca la marca de Estúa Sigue Christopher Intenta para McDonough Le acaba cerrando Jekyll Medina Le va a quedar a Cubero Presionado Otra vez por Arrieta Que llega a trabajar Se pone ahí el overall Trabaja fuerte Para buscar ganar balones Y ese es Alan Miranda De salida del equipo manudo Miranda Alexander López Presión de Bolaños Otra vez Alan Hernández le gana la pelota En el control Cuando buscaba a Calo Ahora controla Mariano Para Maiko Barrantes Barrantes con Bolaños Bolaños con Luís 2 Hernández Bacha prisa Ahora Jairo Arrieta De la conazo Se acomodó Le va a pegar ¡Wow! ¡Wow! Buena jugada Buena jugada rápida por izquierda Del equipo sapricista Cuando Maiko Barrantes Está muy fino para tocar Barrantes Creo que cuando Se apoya para rematar Angulo Se le va un poquito el pie de apoyo El pie izquierdo Y eso hace que no pueda impactar bien Y el árbitro centrado En 46 minutos El señor Hugo Cruz Determina el final De esta primera parte Con el marcador El deportivo Saprisa Tiene dos Liga deportiva La Juelense 1 Con estas imágenes Nosotros nos separamos De inmediato Volvemos con más Aquí en Teletija Deportes Ya regresamos